¿Qué es el gas de uso de las bombonas? El operativo es conjunto con la ARS, con la Policía Nacional, con el Ejército y el Cuerpo de Bomberos y obviamente la Intendencia de Policía. ¿Cuántos locales esperan visitar estos bombonas? Bueno, el operativo recién inicia, tenemos unos 7 o 8 locales que hemos visitado al momento. El operativo va hasta horas de la tarde. Conforme se vayan presentando los inconvenientes, seguimos la actual. ¿Cuántos gases han sido decomisados? Bueno, al momento decomisamos alrededor de unos 7 bombonas. ¿Y las estadísticas que se tienen aquí, el trabajo que ustedes han hecho, cuáles han sido los datos que han arrojado? Bueno, en los operativos anteriores lo que se había hecho son solamente canjes. Los que tenían bombonas de uso doméstico se les canjeaba con las bombonas de industrial. Al momento ya se está procediendo con los decomisos correspondientes. ¿Cuáles son las recomendaciones y las sanciones que se les dan a los locales? Con respecto a las recomendaciones, a todos los propietarios de estos lugares comerciales, restaurantes, comedores, chifas, hoteles, deben utilizar la bombona industrial, que tiene un costo de 22 dólares. Y porque la bombona de uso doméstico, que es de 2,50 servicios a domicilio y dólares 60 en los depósitos, es solamente para consumo doméstico, no se puede utilizar porque la bombona subsidiada no es para uso comercial.